Y nuevamente, el estilo y el sabor de brisa Para todo el estado de Hidalgo, Veracruz y sus costumbres Allá por los chicos de Pejo Párez Báilalo Y la tradición sigue ¡Qué sabrosura! Y nuevamente, la batería de Benicruz ¡En acción! ¡Jómeno, Jómeno! Y nuevamente, escucha esto José Domingo García Y seguimos bailando Hasta San Lorenzo H.P. Hidalgo Se baila de brinquito Y del anillo también ¡Jómeno, Jómeno! ¡Jómeno, Jómeno! Jómeno, Jómeno! ¡Jómeno, Jómeno! Gracias por ver el video.